La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Asunta al Cielo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo decide llevarla al Cielo en cuerpo y alma. Es la única criatura que está en cuerpo y alma en el cielo. Los demás están en el alma, esperan la resurrección del cuerpo. Esta es la doctrina de la Iglesia, que sólo María Santísima está en el cielo en cuerpo y alma. Los demás sólo en el espíritu, pero tienen conciencia, claro está. El cuerpo será resucitado en la consumación de la historia. Bien, hermanos y hermanas, nos alegramos. María Santísima, Asunta al Cielo en cuerpo y alma. Es una fiesta también que nos invita a la esperanza. Donde está nuestra madre, allí también estaremos nosotros, que somos sus hijos y sus hijas. Un deseo de que llegue, como decía el gran místico y doctor de la Iglesia, San Juan de la Cruz, que rompe, Señor, la tela del dulce encuentro. La tela se rompe, hermanos y hermanas, con la hermana muerte. Por eso la muerte para un creyente es alegría. La muerte es ascensión, crecimiento, crecimiento, llegar a la plenitud definitiva. Asunción de María Santísima. Ella cumple su rol histórico. Madre del Salvador. Acompaña a la Iglesia en su peregrinar. La siempre llena de gracia. Siempre llena de gracia. El Padre, la corona. El Hijo, la corona. El Espíritu Santo. Es realmente, hermanos y hermanas, nuestra madre, la madre de Dios, madre de Jesús y madre nuestra, el ser más extraordinario que ha tenido la humanidad después de su Hijo Jesucristo. El ser más extraordinario. La nueva Eva. La nueva Eva. La nueva Eva que nunca violentó la voluntad del Padre. La nueva Eva que siempre estuvo gravitando en la voluntad del Padre. Nunca se salió de esa órbita. María. María Santísima, María Santísima, el ser más extraordinario que ha tenido la humanidad después de Jesucristo, su Hijo amado. La nueva Eva. La nueva Eva. La nueva Eva. La mujer obediente. La humilde. El ser que más vivió una relación consciente con la Santísima Trinidad. La relación consciente. La relación consciente que se manifiesta en el anuncio del ángel Gabriel. Está presente el Padre. Ella es portadora del Hijo y el Espíritu Santo desciende sobre ella y la cubre con su sombra, con sus alas. El ser que más conscientes. El ser que más consciente con el misterio de Dios. Uno y trino. María Santísima. Nadie como ella en su humildad. Nadie como ella en su pureza. Nadie como ella en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Y nos encanta decir siempre que a los 17, 18 años dio el sí más vinculante, el sí más responsable que jamás se haya dado a Dios en los análisis de la historia. Ni Abraham, ni Moisés, ningún profeta, pudo responder con tanta responsabilidad, con tanta prontitud a Dios como esta mujer. Como esta joven. No tenía 30 años. Los más 17, 18 años. Que ella interceda por nosotros para que lleguemos a esa certeza de la fe. Esa certeza de la fe que llegó ella y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y siempre se mantuvo en esa actitud de obediencia pronta a la voluntad del Padre. Ayúdanos, María, a esa obediencia pronta a la voluntad del Padre. A decir siempre, sí, es aquí la esclava, es aquí tu esclavo. Hágase, hágase en mí según tu palabra. Jamás apartarnos de esa voluntad divina con el pecado. Jamás apartarnos de la voluntad divina con el pecado. Con María, hermanos y hermanas, dancemos la vida al ritmo de la voluntad del Padre. En un éxtasis permanente de alegría. Con María, dancemos la vida al ritmo de la voluntad del Padre. En un éxtasis permanente de alegría. Con María Santísima, la Madre de Dios, Madre Nuestra, dancemos la vida. En un éxtasis permanente de alegría. Al ritmo de la voluntad del Padre. Es el Padre quien toca el tambor. Y nosotros danzamos a su ritmo. Es el Padre que nos dice cómo danzar correctamente. En su voluntad. Nuevamente, hermanos y hermanas, que hoy crezca la esperanza. La esperanza de estar donde está nuestra mamá. De estar con ella. De estar donde está nuestra madre. En la plenitud de la eternidad dichosa. Donde Dios es todo en todo. Donde solo existe el amor. La paz, la sabiduría, la ciencia, la plenitud dichosa. Que crezca ese deseo. Que podamos con Pablo tocar la eternidad con nuestras manos. La certeza de la esperanza. Certeza de ver a Dios cara a cara. Certeza de estar eternamente con Él. De estar por fin en la eternidad, hermanos y hermanas. La vida de Dios. La vida eterna. La vida que siempre ha existido. La vida que no muere, que no perece. La vida que no tiene deseos naturales. Porque es otra vida. Es la vida de Dios. Y esa vida de Dios la disfrutaremos plenamente, hermanos y hermanas. Después de la muerte. Es interesante, ¿verdad? Este enfoque cristiano. Por eso la muerte la recibimos como Francisco. Con alegría. Que la certeza de la esperanza nos dice que debemos morir. Y después de la muerte viene la plenitud. De quien no desea morir. Nuevamente con San Juan de la Cruz. Rompe, Señor, la tela del dulce encuentro. ¿Quién no desea esta plenitud? Esta eternidad dichosa. Estar con el Padre. Estar con María. Estar con el Hijo. Estar con el Espíritu Santo. Estar con todos los ángeles y arcángeles de Dios en la eternidad. La vida de Dios. La vida que siempre ha existido. La vida que no conoce la muerte. Que no conoce el dolor. Que no conoce el sufrimiento. La vida donde no hay carencia. Porque todo es plenitud. En esa vida ya está María. Están los santos. María está en cuerpo y alma. Los santos solamente en su espíritu, en su alma. Pero cuando venga Jesús, ya los cuerpos van a resucitar. Y todos y todas estaremos con María. Y como María en la eternidad. En cuerpo y alma. Y se concluye, hermanos y hermanas, el plan de Dios sobre la humanidad. Se concluye el plan de Dios sobre la humanidad. Una humanidad resucitada. Una humanidad nueva. Donde no hay pecado. Donde toda la humanidad participa de la vida de Dios. Que se acreciente en nosotros en el día de la asunción de Nuestra Señora. La virtud de la esperanza. El deseo de la eternidad. Dichoso. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno. Infinitamente santo. Infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo. Para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. 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 Amén. 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano, que nunca pasas de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la antecesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes le hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Muchos días. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Quiero que la hermana allí no en cada dignidad do que a todos ustedes. , my Continuación es cal méra deп 화면 tremendo, con toda darfas un 1980s en el mundo масle. Ya Cristo fatty,ronta del pueblo dominicano, tú feedback. Quiero que la creer, rara de la tierra creere. Amén. Amén.